Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Guerra, o Katy como ustedes me conocen. Hoy les voy a invitar a que me acompañen a hacerme unos tatuajes de henna para la celebración del AID. La henna es un pigmento natural que actúa como un tinte y esto se puede utilizar tanto en la piel como para tinturar el cabello. Yo les mostré anteriormente un video donde me estaba tinturando el cabello con henna, me estaba tapando mis canitas. Y ahora les voy a mostrar el proceso que lleva un tatuaje de henna en la piel. Es muy común en época festiva, como en esta ocasión, hacernos henna en las manos. Algunas personas se lo hacen en la parte de la palma. A mí no me gusta la verdad porque cuando se empieza a caer se ve como sucio y no me gusta mucho la verdad. Y la primera vez que yo me hice henna fue hace muchísimos años, cuando recién llegué, diré que era unos 19 años. Y me hice uno en la pierna y se veía muy, muy bonito porque, bueno, no me he atrevido a hacer un tatuaje permanente. Pero los tatuajes de henna son perfectos para la gente que no se atreve a realizarse un tatuaje con tinta y quiere decorar su piel durante 7, 10 o 20 días que dure la tinta. Eso también depende de cuántas veces se lave uno las manos. Yo soy un ama de casa y yo pues lavo algunas cositas a mano, me lavo mucho las manos, cocino. Entonces a mí no me va a tardar tanto como le tarda a una de mis hijas que no tiene que hacer oficio o una persona que no tiene que hacer mucho oficio, ¿no? También depende de la piel. Mi piel es sequita, entonces entiendo a colocar muchas cremitas y, bueno, eso depende, la verdad. A mí me dura alrededor de unos 10 días hasta que se cae completamente. Claro que a lo último, cuando ya está así todo manchadito, si se ve muy feo, la vemos las manos, me aplico un poquito de crema dental y luego me lo dejo ahí unos minuticos y después le tallo con una esponjita y sale completamente. Aquí hoy me lo estoy haciendo. La chica que me ayuda en la casa quería practicar. Yo dije, bueno, vamos a usar esta oportunidad para grabar porque ya que no puedo ir a grabar a un salón de belleza cuando me lo estén haciendo, pues a ellas poco les gusta, ¿no? Y igual interfiere con su trabajo y no me gusta como que interrumpir. Hay tatuajes de hena marrón que son como que lo mejor porque también hay negro y el tatuaje de hena negro tiene un pigmento que no es natural y es muy fuerte porque la hena originalmente es marrón. Si se dan cuenta, la hena viene en este tipo de conitos, lo que hace muy fácil la aplicación en el tatuaje. Cuando es para tinte del cabello, viene en una presentación totalmente diferente, hay bastante cantidad en polvo y se mezcla para obtener el tono deseado. Una hena para el cabello rojiza, negra o marrón. Bueno, aquí me están haciendo unas flores, yo aquí les dije que quería unas florecitas, a mí me encantan, se ven súper bonitas. En esta ocasión les voy a contar, ella utilizó una hena y pueden ver que cuando se aplica no se ve marrón, se ve negrita. Quedó súper bonito, pero tardó mucho, mucho tiempo en secarse. Pasó mucho tiempo, la verdad. Era un marrón oscuro, casi negro, yo decía, bueno, va a quedar fuertecita. Pero tardó muchísimo, tardó muchísimo, yo la tocaba y se sentía todavía mojada después de mucho tiempo. Aquí van a ver el resultado y van a ver lo que yo les estoy hablando. Yo tenía un conito, pero no me había dado cuenta que ya se había vencido. Entonces ella me dijo, no, yo tengo otro, vamos a utilizar el que yo tengo. Pero bueno, fue un error. Aquí les voy a mostrar, les voy mostrando. Llevo una hora y veinte minutos y todavía esto está fresco. Y eso que me quité un poquito de ahí con un palito porque estaba demasiado, miren, todo lo que se me ha demorado. Y la tenía encima de este abaniquito así. Esta es la que se ha medio secado un poco. Miren, me manché acá y me manché acá. Con unas bolitas que me hicieron ahí. Esta mano está mucho más mojada, miren, también me manché más mojada que la otra. Miren, se chorreó ahí, ay no. Una hora y media. Y nada, vamos a ver cuánto más se va a demorar. Ya me cansé, miren, todavía ahí está fresco. Llevo una hora y cincuenta minutos. Aquí ya me empecé a quitar un poquito. Con un palillito me tallé un poquito y eso cayó. Pero se ha demorado mucho esta llena. La que yo compré era esta, que era de diferente marca o bueno, la que ya compré. Y esa fue la que nos pusimos. Pero miren, está demorando demasiado en secarse. Ya me la dañé, me la limpié. Y esta todavía le falta bastante. La verdad es que yo las veces que me había hecho hena, me la había hecho. Me había quedado como al aire libre y la brisita como me secaba más rápido. Pero bueno, ahora vamos una hora y cincuenta minutos. Vamos a esperar un poquito más y voy a seguir quitándolo. Cuando me lo quité se veía un marrón rojizo y se veía lindo. Lo que se hace en este caso es cuando ya se le quitan todas las conchitas. Es recomendable lavar las manos y luego aplicar limón encima. Esto para que la tinta dure más tiempo. Dura muchísimo más, se los aseguro. Empecé a sentir que me rascaban las manos desde el principio. Y yo dije, bueno, tal vez como mi piel es tan sensible, estoy haciendo algún tipo de alergia. Y no le presté atención. Pero luego de los días empezaron a rapelárseme, a desoyárseme los pedacitos y me ardían. Miren la alergia que me dio esa cosa. Se me están cayendo los pedacitos de piel así, miren. Me dio alergia a eso. Esto no pasa siempre. Esto fui yo que tuve una reacción alérgica. Así que bueno, esta no fue una muy buena experiencia con la henna. Pero quería contársela, quería mostrársela. Esto es henna para quienes pregunten, para que estén interesados, para que no conozcan qué es. Es un tatuaje de henna que se quita por ahí en una semana, 10 días, dependiendo de qué tanto me lave las manos, aunque me lave las manos, pues nada es raro, no me lo tatué, tatué, es henna. Y está muy bonito, ¿qué les parece? Espero que les haya gustado este video y les haya aclarado un poco de pronto las dudas que tenían en cuanto a los tatuajes de henna. Son súper bonitos. A mí me gusta hacerlo para ocasiones especiales. Lo mismo que mis niñas cuando me invitan a un matrimonio, a una ocasión especial. Esto se hace más que todo para ocasiones especiales, aunque hay personas que les gusta hacerse los día a día. A mí no. Cualquier pregunta que tengan en cuanto a este video, déjenmelo en la parte de los comentarios. Ustedes saben que yo les estoy contestando en cuanto yo los vea. Yo por ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí, en Fierina Guerra, en Belleza Baicati, en nuestro canal. Chaito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.